La historia de Marín y Javier, porque yo creo que el mejor crítico que tienen los artistas son el público, porque nosotros trabajamos para el público y uno agradece. Cuando salen a la calle y te dicen, oye, quédate con el mulato, que sea que te quiero. Sí, porque en un principio tenías como tres pretendientes, tu ex Omar, el vecino del lado de tu casa, y Javier, que aún está insistiendo el muchacho. Pero bueno, no sé por qué presentimos de que al final la historia de amor va a seguir por esta vía. Pero a lo mejor se complica, porque a lo mejor entra otra persona. ¿Quién? ¿Cómo? Oye, puede entrar otra persona, y eso es un dato importante que no teníamos. Pero esto qué cosa es. Cuando te ibas de campaña, a lo mejor alguien me iba a visitar. Bueno, miren ustedes, puede entrar otra persona en la historia y aún no lo sabemos. Así que puede aparecer en cualquier momento, allá tú, por andar pescando. Así mismo es. Lo que te puede pasar. Hay que tener lo suyo. Gracias a Dalaiti. Marino, decirte que voy a estar con el grupo, de paso te lo digo a ti, que no te lo había avisado. Voy a estar el sábado próximo, el sábado 12, en el bar Bra. Eso queda en Sanja y Lucena. ¿En Sanja y Lucena, en Centro Habana? Sí, en Centro Habana. Yo soy muy mala con las direcciones, Marino. Bueno, por ahí. Voy a estar ahí con Dalaiti, ya van a ser, sobre las 10 de la noche, ahí disfrutando. Alberto va a estar por allá también. Ahí, hacer música brasileña, música cubana, flamenco, así que... Para pasarla bien. En compañía de Dalaiti y sus muchachos que ya estuvieron regalándonos la música aquí al mediodía. Vamos a hacer un alto en el diálogo y conozcamos qué ha preparado. Tu cartelera en TV, tu TV, tu cartelera en mediodía, Cuba, tu TV. A las 4 y 30 minutos recibiremos por el canal...